¡Suscríbete al canal! Y el día de hoy le voy a hacer una pequeña review a este producto de la marca Sikken. Se trata del Flourish Excel. Así que vamos a comenzar con este video. Así es, como lo escucharon en la intro, el día de hoy voy a hacerle una pequeña review a este producto de la marca Sikken. Se trata del Flourish Excel, que va dedicado a los acuarios plantados. Mi acuario plantado es de muy bajo requerimiento si mantengo plantas del género Anubia, Bucephalandra y Cryptocory. Este producto es una fuente de carbono que necesitan las plantas para poder lograr una transformación de energía muy esencial. Se trata de la fotosíntesis y se verá reflejado en el crecimiento y desarrollo de las plantas como en la coloración. Lo que voy a hacer es leer el modo de uso y aditarlo a mi nanoacuario. Y no se olviden de seguir las redes sociales de Innovapet. Ahí pueden conseguir el Flourish Excel. Genial, pues aquí tenemos el Flourish Excel. En este caso, la presentación es de 100 mililitros. Quizás muchos digan, es una presentación pequeña o se ve poca cantidad. Pero lo curioso es que una vez leyendo el modo de uso, te das cuenta que este producto va a durar meses. En la parte de atrás vienen las instrucciones, están en inglés, pero también la marca Sikkim se da la tarea de poder agregar otros idiomas y se obtienen con este truco. Levantando estos pequeños stickers o esta etiqueta, te vas a dar cuenta que vienen otros idiomas. En este caso, está el idioma español aquí atrás. Una vez que leí el modo de uso del Flourish Excel, me di cuenta que se recomienda utilizar por primera vez en mayor cantidad. Y esto va a ser después de un cambio de agua mayor al 40% del total de tu acuario. También indica que la tapa vale 5 mililitros y se tiene que aditar la primera vez por cada 40 litros de agua. En este caso, hice la regla de 3 y me indica que tengo que aditar aproximadamente 3.37 mililitros. Lo voy a hacer con una jeringa para que sea lo más exacto posible. Y después de esto, se tiene que aditar diariamente o cada dos días, dependiendo. Por cada 200 litros, 5 mililitros de Flourish Excel. También hice la regla de 3 y me toca aditar .67 mililitros a mi acuario. O sea, menos de un mililitro. Y es por eso que el Flourish Excel me va a durar bastante. Ahora lo que voy a hacer es aditarlo a mi nano y vamos para allá. Bueno, quiero abrir el producto con ustedes y para eso, aquí indica que se tiene que apretar y girar. Y listo. Aquí está el sello. Eso indica que el producto es totalmente nuevo. Tengo que decirles otra vez, recordarles que pueden conseguir el Flourish Excel en Innova Pet. Y también pueden conseguir una gran gama de accesorios para todas sus mascotas. Como reptiles, pequeños mamíferos, aves, peces y muchas cosas más. Así que no lo olviden, Innova Pet. Y bien, aquí está la jeringa y ahorita lo que voy a hacer es medir 3.37 mililitros. Esta jeringa me va a ayudar bastante porque indica hasta un poco más de 3 mililitros. En este caso, voy a utilizar una jeringa completa para poder aditar el Flourish Excel al nano acuario. Y ahora lo que voy a hacer es editarlo. ¡Suscríbete al canal! Y bien, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado esta review del Flourish Excel de la marca Seachem. Me gustaría que dejen en los comentarios qué les pareció, que dejen su like. Recuerden que si ustedes apoyan bastante el video, el algoritmo nos trata bien. Si son nuevos por aquí, consideren suscribirse. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!